Es el sueño de hace muchos años. Hace mucho que vos manejás, ¿cómo te llevas con el volante? Y es lo que me encanta, es mi cable a tierra. Hace muchos años que me dedico a manejar, pero en la ambulancia recién llevo dos meses. ¿Y cuál es la experiencia más fuerte que podés contar en estos dos meses que tenés ya manejando una ambulancia? Llevar a una persona con problemas del corazón, sabiendo que corre riesgo y que está toda responsabilidad tuya, también aparte de los médicos, los enfermeros que te acompañan. ¿Cómo fue la preparación para llegar a conducir una ambulancia? Aparte de que te preparan no solamente con el carnet profesional, tenés un carnet de salud con el cual te habilitan. Hemos hecho simulacros, nos han preparado acá en la parte de salud. ¿Sos la única mujer que estuvo en la preparación? ¿Conocés de otras chicas que estén interesadas en poder hacerlo? Me han escrito, este fin de semana me han escrito muchas chicas que les gustaría, que cómo hacer, todo, pero no, acá en el hospital no hay ninguna. Y bueno, en San Juan no hay ninguna, todavía en ninguna ambulancia. Decís que es un sueño de muchos años. ¿Por qué? ¿Cómo empezó esto? Desde muy chica quería manejar una ambulancia por ver las mismas series, por la ilusión de niña chica. Y bueno, no se daba. Y empecé con el tema del remis, después fui chofero en particular. Soy instructor de manejo y bueno, seguí peleando, seguí peleando hasta que me salió la posibilidad de estar en salud. ¿Y cómo fue ese primer día que te dieron las llaves de la ambulancia y dijimos, bueno, empezás a trabajar aquí? La emoción fue cuando me llamó la directora para decirme, ya empezás a partir del 1 de septiembre, largás como chofer y bueno, no lo podía creer. ¿Te acuerdas del primer viaje? No, la verdad que no, porque creo que me paralicé. Los mismos enfermeros me decían, ¿te das cuenta cómo te miran en la calle? Y para mí era manejar un vehículo común y corriente, pero sí, era muy diferente, es muy raro. Un momento, una urgencia y tenés que salir corriendo. Sí, me ha tocado una mamá teniendo familia en el mismo remis, me ha tocado llevar un niño casi sin respirar, me ha tocado llevar accidentado. La gente por ahí llamaba al remis porque la ambulancia a lo mejor demora un poco más, entonces llamaba al remis para que pensaban que era más rápido. ¿Cómo fue el camino? Y yendo a salud pública, porque en realidad pregunté en muchas empresas privadas, pero en salud pública es donde quería estar. Y bueno, hasta que la ministra me escuchó. ¿Cómo fue esta conversación en la casa, con la familia, con los chicos? Mis hijos, cuando empecé acá, es como que yo tenía la duda también, el miedo, porque sabía que era una responsabilidad muy grande. Y al final mis hijos, mamá, dale que vos podés, dale que vos podés. Cuando empezaron a ver las notas, se pusieron felices, unas palabras que me dijeron de aliento que no lo podía creer. ¿Cómo se amalgama este trabajo que tiene muchísima adrenalina con la casa, con los chicos? Bien, porque gracias a Dios con el papá me ayuda mucho en ese sentido, me acompaña que cuando yo estoy trabajando los tiene él y nos apoyamos. Ahora con...